En conferencia de prensa se presentó el Circuito de Actividad Física Recreativa que se llevará a cabo en horas de la mañana del día miércoles en las inmediaciones de la Gobernación, dirigida a personales y ciudadanía que quiera asistir a practicar deportes en conmemoración a la Semana Mundial de la Actividad Física. Por instrucción del señor Gobernador es demasiado importante para la socialización y la igualdad de participación social dentro de lo que es la actividad deportiva buscando una salud estable que realmente pueda ser de beneficio para todas las personas. Sin más que agradecerle a todos, quiero darle la palabra al licenciado René Chay para que en representación de la municipalidad exprese también su punto de vista, su pensamiento y finalmente ver cuál sería todo lo que realmente se está organizando dentro de nuestra institución como Gobernación y a nivel nacional porque es un proyecto, es un programa nacional que realmente la Secretaría Nacional de Deportes está ejecutando por todo el Departamento del Paraguay. La idea es darle un poco más de énfasis a lo que es la actividad física promovida por la Organización Mundial de la Salud teniendo en cuenta, ahí justamente tenemos una resolución del 4 de abril del 2013 la resolución 941 del Ministerio de Salud en el cual insta al Estado a promover las actividades físicas en los distintos espacios, ahí habla de los colegios, parques y espacios de recreación público y en el cual también habla del Estado laboral. Este evento es precedido por la Secretaría Departamental de Deportes en conjunto con las diferentes secretarías departamentales. El objetivo es generar conciencia del daño que ocasiona llevar una vida sedentaria.